Si me das como tu alma me dejó Por Dios te llevas mi corazón Y serás igual a tu alma me dejó Porque de ti tu amor me pude ver Y tu amor como una broca Y tu amor me dejó Y tu amor me dejó Y tu amor me dejó Y tu amor me dejó